¿Qué es la intervención del año? En los primeros 10 días del año. Sí, nos imaginamos que era principalmente por el déficit hídrico, incendios de campo, algo así. Y estas 6 intervenciones, ¿por qué se han dado? Fueron, en realidad, tendría que fijarme, pero fueron intervenciones de diferente naturaleza, de la cual es bueno, hubo de campo una falsa alarma, un partedero en la zona de Bonilla. Y bueno, después de diferente naturaleza, pero ninguna de campo. Bien, ¿y piensan que el verano se va a mantener así, de esta forma, tomando en cuenta que, por ejemplo, uno pasa por los campos y están las praderas verdes, algunas? Bueno, al momento sí, estamos hablando que está todo verde, pero en sí, bueno, el agua en lo que es la tierra mismo se nota que está haciendo falta aún. Si bien los recursos hídricos están de manera satisfactoria, o sea que tenemos agua en los caudales, en los distintos ríos y, bueno, en los distintos espejos de agua, pero en sí, en lo que es la tierra, se nota que está seco, estamos hablando de que está simplemente verde el pasto por el tema de la lluvia, estas lluvias que son pocas y, bueno, y abre sol típico de la estación, eso hace que reverdezca, pero bueno, donde no llueva en 15 días, estamos hablando de que, bueno, puede secar todo y, bueno, ahí va a levantar lo que es el índice de riesgo de incendio. Gonzalo, y actualmente, ¿con cuántas personas están trabajando aquí en el verano? Porque siempre recalcamos aquí de Tacuarembó, ustedes aquí en nuestra capital departamental no solo tienen la ciudad, sino que diferentes puntos de aquí, de la región. Bueno, este verano, por suerte, nos dieron, nos mandaron un apoyo a nivel de dirección por medio del comando nuestro, bueno, de personal zafral, que está contratado por la temporada estival, son 5 total, y con los últimos que salieron, la última tanda que salió, se reforzó a nivel de recursos humanos en todo el interior del país, y bueno, nosotros suplantamos los funcionarios que ya se habían jubilado perdón, que ya se habían jubilado, y bueno, hoy en día contamos, somos 20 en total conmigo, o sea que tuvimos un refuerzo de un recurso humano de 3 más en la fuerza efectiva total del destacamento. Bien, y seguramente trabajando también con los forestales para estar atentos a cualquier situación. Correcto, bueno, se pudo conformar dos dotaciones, o sea que estamos con el recurso suficiente, siempre nos está faltando porque dependiendo de la naturaleza del incendio, sabemos que ahora estamos tranquilos en lo que hay en las intervenciones, pero siempre nos va a hacer falta, pero hoy en día conformamos dos dotaciones, la cual es, bueno, una es una camioneta chica, de la cual, bueno, sale un funcionario con el personal zafral, y el resto del personal conforma lo que es el camión, que es un autobomba tanco urbano, de la cual, bueno, sale a todo el resto de las intervenciones, tanto accidentes como incendios de estructura, y a veces algún incendio de campo.